Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Ustedes saben que en todo el Nuevo Testamento se habla mucho de la salvación De la redención, de la muerte de Cristo En los evangelios nosotros podemos ver que no es una biografía lo que se está escribiendo ahí O lo que se escribió ahí Porque en una biografía nosotros que vemos en la biografía de la gente cuando leemos un libro sobre biografía La vida de la persona Poco se habla de la muerte de la persona ¿Verdad que sí? Fulano de tal fue un gran general y bueno nos cuenta de su infancia, de todo lo que vivió y todo lo demás Pero de la muerte habla poco En el caso de la Biblia en el Nuevo Testamento nosotros encontramos Que se habla muy poco de la infancia de Jesús, casi nada Salvo de manifestar el nacimiento, manifestar la encarnación Manifestar por ejemplo en el primer libro de la Biblia que es el Evangelio de Mateo Comienza con una genealogía, en Lucas también una genealogía Y voy a decir ¿Para qué toda esta genealogía? Mostrándonos por ejemplo que Cristo es el hijo de David, es hijo de Abraham Que él es descendiente de Adán Y así sucesivamente vemos cosas increíbles sobre la vida de Jesús Que van manifestando el carácter de esta persona Y no solamente su carácter moral Sino también sus hechos, señales poderosas, manifestaciones gloriosas Pero en donde más se enfoca es en la muerte de Cristo Abiertamente habla de la última semana de la pasión Todo lo que nosotros leemos en los libros prácticamente son referentes a la pasión de Cristo ¿Qué es la pasión? Es la semana donde él sufrió y murió por nuestros pecados Y posteriormente la resurrección De ahí en más Jesús apareciendo a sus discípulos ¿Y qué les habló Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Les dijo Gente, ahí tienen Miren, no creyeron en mí Acá tenés Tomás, acá tenés Acá tenés Me dejaron abandonado en la cruz Me dejaron ahí solo cuando vinieron los romanos ¿Dónde estuviste vos? Ahí tienen, yo resucité No, no fue eso lo que hizo Jesús Lo que hizo Jesús fue iluminar el entendimiento de ellos Literalmente les empezó a dar una iluminación de la mente Para que entiendan la sabiduría de Dios ¿De qué cosas? De la Escritura Jesús se resucitó Y les empezó a enseñar a ellos Todo lo que las Escrituras Hablaban de él Moisés Que es el Pentateuco Todos los profetas La Biblia judía No tenía absolutamente que ver Con el orden que nosotros les ponemos Ellos tenían otro orden Que es el Tanak Donde le tenían al Pentateuco Y después a todos los profetas Y después los escritos Y esos escritos Eran los Salmos Y otros libros Los libros de poesía Habrá Proverbios Eclesiastes Y eran llamados los Salmos Se les conocía como los escritos Los Salmos ¿Por qué? Porque ellos eran tan prácticos Y la tradición oral Como era todo enseñanza oral Y tenían que memorizar Era una manera fácil De ordenar y decir Bueno, vamos a llamarles los escritos Salmos Porque Salmos Es el libro más largo De esa sección Entonces Jesús Cuando resucita ¿Qué hace? Habla de las Escrituras No habla de otras cosas Y les muestra Todo lo que las Escrituras Dicen de Él Eso podemos ver en Lucas Podemos ver en Juan Los discípulos en Emmaus Cuando estaban apareciendo ahí Dice que Él le abrió El entendimiento Para que puedan ver Quién era Él Entonces En el Nuevo Testamento Nosotros encontramos Un versículo Que es el que El que quiero que tengan presente Yo lo voy a leer Dice Y estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están Escritas Para Amonestarnos A nosotros A quienes Han alcanzado A quienes hemos alcanzado Los fines del siglo ¿Para qué se escribieron las cosas? Dice el apóstol Como ejemplos Todo lo escrito anteriormente Es un ejemplo Y la palabra griega Ejemplo En 1 Corintios 10 6 Y 1 Corintios 1 Perdón 1 Corintios 10 11 Esa palabra griega Para ejemplo Es tipos Tipos Deriva De la palabra Español Tipo O figura ¿Se acuerdan De repente Cuando un hermano Un amigo Te cuenta así Una situación Un hermano En Cristo Acá se usa mucho Esta palabra Literalmente No, yo estaba así Y tal cosa Y literalmente Me pasó esto Y lo que te quiere dar A expresar es Que tal cual Como él te está contando Ocurrió el hecho Es literal Pero Cuando hace de repente Un ejemplo Una comparación Él no está hablando Literalmente Está hablando Figurativamente Usa una figura O un símbolo Para expresar Una verdad Y lo que Está diciendo El apóstol acá Es que Dios Escribió O sea Se escribió El Antiguo Testamento Como para que Nosotros Les tengamos En cuenta Como tipos O figuras O símbolos De verdades Espirituales Que se iban A consumar En un momento dado Que es decir Cristo En el libro Hebreo Nosotros podemos ver Que todo lo que habla Referente al Antiguo Testamento El pacto Los sacrificios La mediación De Moisés La entrega De Josué La tierra prometida Abraham Abraham Que buscaba Salir De una tierra Para poder Encontrar La tierra Prometida En Hebreos Nos enseña Que no era Verdaderamente La tierra De Canaán La que Abraham Buscaba Sino una patria Celestial Donde Dios Mismo El arquitecto El arquitecto Y el constructor Y dice Que ellos No alcanzaron Lo prometido Porque era Algo espiritual Y ahí podemos ver Que Dios En el Antiguo Testamento Usó muchos Símbolos Sombras Y Tipos Para Definir Para que nosotros Para este tiempo Podamos entender Las verdades Absolutas De Dios Hasta la consumación Final Que es la salvación De Dios Una definición De tipo Esto es de un De un libro Teológico Un tipo Es un lenguaje Teológico Es un ejemplo Especial Símbolo O figura Que Dios Diseño De antemano Y colocó En un momento Anterior En la historia Para apuntar Al posterior cumplimiento De algo mayor Es o no Tremendo Esto Si Si bien es cierto Que nosotros En la Biblia Encontramos Promesas O Circunstancias Abiertamente Específicas Con relación Al porvenir Con relación A las promesas También encontramos Muchos Símbolos Y de eso Quiero hablar Pero antes Quiero dar Un ejemplo Por ejemplo De Un ejemplo Por ejemplo Va a dar redundancia Del ejemplo Isaías Esto por ejemplo Es una promesa Así muy abierta Isaías 9 6 7 Por ejemplo Acá dice Abiertamente Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán Límite Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio En justicia Desde ahora Y para siempre El celo De Jehová De los ejércitos Hará esto Ahí por ejemplo Una promesa Que vos decís De quien se trata Esta profecía Nosotros que conocemos El Nuevo Testamento Abiertamente Sabemos que es de Jesús Ahí el Señor Nos habla en rodeos Directamente Así también En otro versículo De Isaías Dice Que Dios Va a destruir La muerte Y que Todo aquello Que hemos sufrido Por causa Del pecado Y la muerte Dios va a jugar Nuestras lágrimas En otro versículo Dice abiertamente Que Dios Va a limpiar El corazón Del pueblo Que Él va a hacer Un nuevo pacto Con su pueblo Va a poner Sus leyes En sus corazones Y así sucesivamente Cosas bien explícitas Pero en otras oportunidades Usa símbolos Usa figuras No son cosas literales Sino son cosas espirituales Por ejemplo Vos podés ver Al comienzo De la creación Que Dios Utiliza El nombre De una serpiente O sea Dice una serpiente Obviamente Yo no dudo Que eso haya ocurrido De tal manera Pero en el Nuevo Testamento Dice que esa serpiente Antigua Es Satanás Entonces Vos estás entendiendo En el Antiguo Testamento No le dijo claramente Quién era esa persona Él fue Desarrollando Su revelación Progresivamente Y trabajando En la mente De los hombres Para que podamos Entender El cumplimiento final Que es la salvación De Cristo Para nuestras almas Y de ahí en más Ustedes pueden imaginarse Cuando Jesús Le estaba enseñando A los apóstoles Después de resucitar Lo que las escrituras Decían de Él Ustedes pueden imaginar ¿De dónde quitó El evangelista Juan? En el principio Era el Verbo El Verbo Era con Dios Y el Verbo Era Dios ¿De dónde Él quitó eso? Se imaginó Por sus tres años Que estuvo con Jesús Dijo Bueno A este varón Este Mira Los cielos Él le ordenó A los vientos Que se detengan Le ordenó Al mar Que se detengan Y se ordenó Entonces Probablemente Él es Dios No Jesús resucitó Y Él le tuvo Que explicar Claramente Quién era el Verbo Y que el Verbo Era Dios Por eso es que Ellos escribieron Y después Este mismo Juan dice Lo que hemos visto Lo que hemos oído Y tocaron Nuestras manos Con relación Al Verbo De vida Y que la vida Estaba en Él Afirmaciones Muy tremendas Que evidentemente Jesús Tuvo que ir Explicándoles Cada parte Del Antiguo Testamento A ellos ¿De dónde Piensan que El apóstol Pablo Dice Y Pedro También Dice Que todas Las cosas Fueron creadas Por Él Y que todo Lo que fue creado Fue creado Para su gloria Eso es Si vos te ponés A pensar Al punto de vista Humano Es algo Muy osado Pero evidentemente Jesús Tuvo que enseñarles En qué parte Del Antiguo Testamento Él estaba Trabajando En el principio Creo Dios Los cielos Y la tierra Y dijo Dios Y ahí El Señor Yo soy Ese Yo soy La palabra De Dios Entonces Ahí ellos Dijeron Wow Jesucristo Y ahí empiezan A tejer Toda una teología Que hoy Vos Estás viviéndola Cuando lees Colosenses Vos encontras Que Él Era la promesa De que Él es En Él vive Corporalmente La plenitud De la Deidad Que Cristo Controla Todas las cosas Que Él Es Él La sabiduría De Dios Y que en Él Están Escondidos Todos los misterios De la sabiduría De la creación ¿De dónde Quitan Estos hombres Osados Para decir Que en esa persona Deposita Toda la Se deposita Toda la sabiduría De todas las cosas Evidentemente Tiene que ser Por esa explicación Que Jesús Le dio En todo El Antiguo Testamento Entonces Prácticamente En todo El Antiguo Testamento Nosotros vemos Símbolos Señales Y figuras En el Nuevo Testamento Abiertamente Dice Que Los machos Cabríos Las vacas Y todo lo demás No pueden Quitar el pecado Obviamente Dios No limpiaba El pecado Oficialmente De una manera Literal Sino que Era una figura Dios Entonces Dice No le gustan Esos sacrificios Y esa muerte De los animales Ni el derramamiento De sangre Pero sin embargo En el Salmo Dice Que a ese Mesías Le preparó Un cuerpo Para que Él entregue Como sacrificio Para la salvación De nuestros pecados Y en el Antiguo Testamento Había un acuerdo Que Dios Hizo Con Adán Si vos Cumplís Estas promesas O estas Estas condiciones Mejor dicho Vos vas a tener Vida eterna Acá tenés El árbol De la vida Vos comes eso Vos vas a seguir Viviendo Le dio sus órdenes Que haga Pero Le dio Otro mandamiento De este árbol Nos vas a comer Entonces nosotros Ya en este tiempo No pero era una manzana Que tenía la manzana No Te está dejando Una enseñanza espiritual De lo que va a pasar Y cuál es el plan de Dios Pero de una realidad Que si ocurrió También Y Dios dijo Muerte El que Come este fruto Al día que comas Morirás Ustedes se acuerdan De los reyes En el Antiguo Testamento Cuando ellos Daban un decreto real Y sellaban Ellos ya no podían Volverse atrás Cuando Daniel Que era muy amado Por el rey Él tenía que entrar Al foso de los leones O sea Toda persona que oraba Y no rendía tributo Al rey ¿Qué tenía que pasar Con esta persona? Tenía que ser Arrojada a los leones Fue un engaño Político Que le hicieron ahí Los otros consejeros A Daniel Entonces El rey Firma el decreto Con su sello Y una vez que Daniel Se descubre Que fue Daniel El que oraba ¿Acaso el rey Por amor nomás No podía él decir Yo le amo tanto a Daniel Daniel es tan fiel Es el más sabio Yo tengo un sueño Y él me revela Las verdades de Dios ¿Qué le voy a tirar Preso a este tipo Matado a los leones? No Se rompe este contrato Se rompe esta Esta figura real No pudo hacer eso Porque esos decretos No se podían romper Eran decretos reales Que tenían que cumplirse Sí o sí Y eso también Es una figura Legal Que aún en esas figuras Legales Dios también trabaja En estos tiempos Nosotros hacemos contratos Dicenlo la gente Que el que hace Un contrato verbal Es virro ¿Verdad? Entonces en este tiempo Nosotros hacemos Contratos Dos partes Que se juntan Y se comprometen A darse cosas ¿Verdad? Uno de cumplir Ciertas obligaciones El otro de dar Otras cosas Pero se escribe Y después también Tenemos a los escribanos Y eso se tiene que cumplir En la época de Dios Los pactos O los acuerdos Eran verbales Entonces Dios nos está enseñando Que Él no podía hacer Algo en contra de su ley Que Él no podía hacer Negar su nombre Y su propia naturaleza De justicia Porque acaso Dios Cuando Adán cayó No podía simplemente decir Adán te amo tanto Acaso Él no le buscó Adán Acaso Él no le puso Unas hojas de higuera Adán Acaso Él no le renovó Adán y no le dio Nuevas promesas No podía decir simplemente No, no, no No vas a morir Ya está Yo Como yo soy Dios Yo me voy a retrotraer Y ya está No No podía el Señor Hacer eso Y no puede Él es todopoderoso Pero no puede faltar A su propia palabra A su propio carácter Ir en contra de su carácter Sería algo injusto No sería Dios Porque si es Dios Dios tiene que tener Un carácter perfecto Dios tiene que tener Un carácter justo Un carácter santo Debería haber sido irrevocable Eso Y era irrevocable Así como Daniel Se tenía que cumplir El mandamiento Y Daniel va Al foso de los leones Y cumple el mandato Del rey Una vez que sale ¿Qué pasa ahí? Ahí el rey Hace un nuevo edicto Porque se cumplió El edicto viejo Así también Nosotros vemos En la Biblia Esas Esas leyes Que Dios va escribiendo A través de pactos Donde Él va haciendo Pactos Que son esos acuerdos Entre las partes Que tienen que ver Con promesas Que se deben cumplir Pero también Si esas promesas Se cumplían Eran fruto de bendición Pero si esas promesas No se cumplían Eran causas de maldición Así trabajaba Dios Y nosotros decimos Pues Qué Bárbaro Este Dios Cómo puede ser Tan cruel Esas maldiciones Apenas fallamos Una ley Y Él ya nos trae Todas estas maldiciones Sobre nosotros Eran cosas ciertas Que ocurrían Pero eran figuras Que apuntaban A Cristo Porque cuando nosotros Hablamos de bendición Hablamos de Jesús Y cuando hablas de maldición Te quiero decir Que también hablas de Jesús Porque Jesús Tenía que cumplir Las bendiciones Es decir Obrar bien Pero tenía que también Tomar la copa de maldición Que la tomó en la cruz Con la ira de Dios Cuando fue separado Del Padre Entonces El Antiguo Testamento Te va mostrando figuras O cierta manera En que Dios Se fue revelando A la humanidad Trabajando con su pueblo Y ahí podemos ver Por ejemplo Con Abraham Que hizo un pacto Y dijo Uno de tus descendientes Va a bendecir Toda la familia De la tierra Y así Él va tejiendo ¿Quiénes son esos descendientes? Y nosotros decimos ¿Pero por qué no aparecen Otros descendientes Y la historia Otras cosas? No Porque el interés de Dios Es Llevarte A Cristo Está tejiendo Toda una historia Para llevarte A esa persona Que es la que te salva La que trae Esa gran salvación En el Nuevo Testamento Nosotros encontramos A el postrer Adán El segundo Adán ¿Cómo puede ser Un segundo Adán? Porque el primer Adán Que era el representante De toda la humanidad Aunque vos hoy me digas Yo a mí no me interesa Adán Yo no creo en esas cosas Yo no soy descendiente de Adán Él pecó Porque yo tengo que pasar Pagar por sus pecados Aunque vos no quieras Ser parte de Adán Vos sos parte de Adán Porque vos no venís Del mono Vos venís del ser humano De una sola sangre Hizo el linaje De todos los hombres La prueba científica Es que De la sangre humana Venimos todos El ADN Y todas las cosas Más que acá Los científicos No van a estar El doctor Por ejemplo Los biólogos Después también Pueden ver ahí Un video en YouTube Simpático Donde le agarran A una persona Que es un poco tostada Y le dicen Vos crees que Hay sangre alemana En tu ascendencia No, le dicen Imposible No ves Le agarran A un árabe Y le dicen Vos crees que Puede haber sangre judía No, imposible Y así van Y a través De un estudio científico Vieron que al final Eran todos parientes Somos todos parientes Al final Si venimos todos De una persona Pero eso es una figura También En qué sentido O sea Fue una realidad Lo que pasó Pero es una figura También porque Vemos En la Biblia De que Ciertas personas Nos representan A todos Eso pasa hoy También Porque nosotros Tenemos una democracia Representativa Por eso Vos no sos Senador No sos presidente Vos les escogés A ellos Y ellos te representan Dios nos libre ¿Verdad? Obviamente Esos Los ucranianos Y los rusos Que estaban Trabajando felices Que estaban Predicando El evangelio De la iglesia Algunos estaban Ganando dinero Otros estaban Cazando ¿Qué pasó? Sus representantes Entraron en conflicto Y entraron En guerra Se cerraron Las ¿Cómo se llama? Las aduanas Las fronteras Ya no podías salir Los jóvenes Vos tenías Vos tenías tu juventud Feliz Te ibas al gimnasio Y la aplicabas Feliz Estabas cumpliendo Tus sueños De la vida Ser el hombre Más exitoso Del mundo Una convocatoria Todos los Que tienen Veinte años Vengan acá A servir Para La guerra Pero no Yo no Yo no soy Ucraniano Yo no quiero Saber nada Aunque vos digas Eso Y vos digas Después salga a la calle No me voy a someter Ya te La ley dice Que sos Un ¿Cómo se llama? Un traidor a la patria Y después también Aparte que te vas caminando Por ahí Y vos digas No yo no estoy en guerra Te vas a caer una bombita Y te morís Entonces hasta Hoy en día Ocurre eso De la cabeza federal De un representante Y en Adán Estábamos todos Representados En Adán Por Por nuestra relación Con Dios Y en Adán Todos caímos Y Dios va usando Esas figuras también O sea A través de figuras Enseñándonos Que Cristo después Va a ser nuestro representante Por eso dice la Biblia Por un nombre Entró el pecado Y la muerte al mundo Y por un nombre Y la obediencia A un nombre Viene la bendición Para todos Ahí nosotros Podemos ver también David y Goliat El que vencía Ganaba Pero una pelea Entre dos ñatos ¿Y cómo puede ser Entre dos personas Decían El destino De la De la humanidad O de su De su reino Porque es así Los representantes Entonces Dios Va tejiendo Y trabajando En el antiguo Testamento Ustedes pueden ver Los mediadores ¿Quiénes eran Los mediadores? Moisés Los reyes Los profetas Todos esos mediadores Los jueces También Casi hermanas Por Muy linda Esta hermana Por cierto Llena de Dios Para los que no le conocen Es mi esposa Gente Bueno Perdón Me fui todo No sé si usted Pero yo estoy así Por mi esposa Bueno Gente Mediadores Había mediadores Eran los profetas Los reyes Por ejemplo Los profetas ¿Quiénes eran? Eran las personas Que representaban a Dios Y traían una palabra De Dios Para el pueblo Porque Dios demostraba Que él quería Manifestarse al pueblo Pero el pueblo No estaba preparado Para manifestar La gloria de Dios También Porque el hombre Estaba separado de Dios Dice Toda alma que peca Morirá Y con santidad Solo los limpios de corazón Pueden ver a Dios Y sin santidad Nadie verá a Dios Hubo una separación ahí Y Dios Usó mediadores Y esa es una simbología De lo que Dios Iba a usar Con el verdadero mediador En el Nuevo Pacto En el Nuevo Testamento Ustedes pueden ver Que Jesús es El mediador Del nuevo pacto Que hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Y todas esas figuras Los profetas Que traían la palabra De Dios Y el direccionamiento Eran solo porciones Eran Eran ¿Cómo se dice? Eran parte De un rompecabezas Que se estaba juntando Por eso dice en Hebreo Uno En los días anteriores Dios nos habló A través de los padres A través de los profetas A los padres Y esa palabra griega Es fragmentado ¿Sabías? Eso es increíble Cuando vos lees ahí Obviamente Los libros te enseñan No es que vos así Abierta Ah mira griego Lees No porque es griego Coinella Es un idioma muerto Y vos vas leyendo Y el idioma griego Y todo eso Dice fragmentado Quiere decir que Dios Te estaba dando Fragmentos De la pieza principal Y al instante dice Pero en los posteros días Nos habló a través del Hijo A quien constituyó Heredero de todas las cosas Y por quien así mismo Hizo la purgación De todos nuestros pecados Purificó a todos nuestros pecados Nos habló a través del Hijo Porque el Hijo Encierra toda la verdad de Dios El Hijo es el profeta Que Moisés había prometido A quien habían que oír La parte de Moisés Toda la ley Era una parte nomás Del plan de Dios Y nosotros lastimosamente después No pero la ley Moisés dice No hay que comer chancho La ley Moisés dice No hay que Que hay que Los sábados tal cosa Que hay que comer comida kosher Que hay que circuncidarse Y aún los cristianos Se pelean por todo eso Pero después en Colosenses Vemos Que dice Que nadie te puede juzgar Por comida, bebida, día y hora Porque Cristo Es el que cumple Toda la ley Porque en Cristo Jesús Estamos libres De todas esas cosas Porque Él cumple todo Entonces Esos mediadores Esos profetas Eran solamente Un símbolo Era una figura De el profeta Que era Cristo Después vemos los reyes Los reyes Tenían que representar El gobierno de Dios Tenían que traer una justicia Tenían que traer La bendición al pueblo Tenían que traer Las leyes de Dios Y hacer que éstas se cumplan Y obviamente vemos que Los reyes en parte Transmitieron también El reino de Dios Como fue David Que volvió a traer La oración Otro rey como Josías Que era un niño Empezó a hacer Que la ley Se vuelva a leer Y otras cosas Pero estos reyes También eran figuras Del verdadero rey Porque ellos No podían gobernar Para siempre Y no podían traer La justicia perdurable Que tanto Dios quería Y Dios le dice a David Uno de tus hijos Va a reinar Para siempre Y también en Isaías Encontramos Que ese rey de justicia Va a reinar Para siempre Hablando de Dios Vemos estos mediadores Profetas Vemos los reyes Y ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Ah Los sacerdotes Eso sí que era Una figura tremenda Porque ahí En el Antiguo Testamento Ahí en el Pentateuco Nomás voy a leer A un sacerdote Que no se sabe Ni de dónde aparece No tiene principio Ni final Aparece nomás Y cuando apareció El padre Abraham Se encuadró ¿Vos sabés lo que es? Que Abraham El amigo de Dios Le ve al sacerdote Melquisede Y se le encuadre Y le dé sus diezmos Y le pida Que le bendiga Wow ¿Quién es ese sacerdote? ¿Quién le dio La orden O la autoridad Para que él Funja de representante De los hombres Delante de Dios? Porque el sacerdote Es el que representa A los hombres Delante de Dios Él entra Él es pecador Pero él entra Delante de Dios Y habla con Dios Y pide misericordia Para el pueblo Y pide perdón Para el pueblo Y Dios acepta Que esa persona Él escoge El sacerdocio No, es que viene De parte De que bueno Vamos a coger La fulano De tal ahí Que nos represente Delante de Dios Chauchescu Se iba uno De los muchachos Que no tenía La bendición de Dios ¿Y qué pasaba? Se caía muerto Porque no podía Entrar a la presencia De Dios Entonces Dios Escogía el sacerdocio Y aparece Ese Melquiseded Pero después Aparece el sacerdocio De Arón Donde Abiertamente Dios les dijo Que construyan Verdad El arca Del pacto Y todo lo demás Y ahí tenían que entrar Con un cordero Un año Para espiar El pecado Del pueblo ¿Qué es lo que era Espiar? Justamente Vieron ustedes De repente Esas ¿Cómo se llama? Novelas Se ven también En las series Y se usa esta palabra Chivo expiatorio Tipo Todos tenían la culpa Pero sabían que Vamos a tirarle Enfrente a este Si esto se descubre Entonces todos Quedamos limpios Eso pasa también Por ejemplo Cuando hay una gran Corrupción en un lugar Y tratan de que se vea Una cosa Entonces Como que La periferia De los autores Del hecho Toda la cárcel Fueron los chivos Expiatorios Sobre ellos Cayó El castigo Todos los demás Quedaron limpios Entonces Esa expiación Era que Dios Justamente Preparaba a los sacerdotes Y le daba Los rituales Que ellos tenían Que cumplir Para el perdón De pecados Para que ellos Estén limpios Y puedan Tener una comunión Con Dios Y Dios Dios mismo Venía ahí Y estaba Con ellos Esos sacerdotes Eran una figura Porque esos sacerdotes Uno luego Eran pecadores Ellos mismos Tenían que encargarse De su pecado Otros morían Todo el tiempo Y no Era la manera En que Dios Iba a establecer Para el perdón De pecados Sino que el sacerdocio Según El orden De Melquiseded Que no tiene Principio ni fin Jesús Que viene del cielo Nace de una virgen El mismo El que viene del cielo Es aquel Que luego Va al cielo Y presenta El verdadero sacrificio Delante de Dios El sacrificio De su cuerpo Tenías Un cordero Sin mancha Él era Sin mancha Porque no se encontró Pecado en él Él era la persona Totalmente pura Que podía Ser ese sacrificio Para la salvación Entonces ahí Por ejemplo Vemos ya Directamente Todas esas cosas Que apuntan A la salvación Tipos, figuras Símbolos Que apuntan A la salvación De Dios A la figura De Cristo A la persona Y autor Y consumador De nuestra fe Iba diciendo El tema De la muerte No se podía Romper Lo que Dios Ya estableció No se podía Dejar bajo mesa Y solucionar Nomás los problemas Tenía que morir La persona Adán Y sus descendientes Tenían que morir Por eso No podían ser Los machos Cabrillos Ni vacas Tenía que ser Un hombre Al ver El Nuevo Testamento Nosotros vemos Que Jesús Es descendiente De David Vemos que Jesús Es descendiente De Abraham Y vemos que Jesús Es descendiente De Adán Él es El postrer Adán Que sí Resiste A la tentación Fue tentado Delante Del diablo Resiste La tentación Resiste La prueba Ese Acuerdo De obras Que él Tenía que cumplir Adán Tenía que cumplir No pudo cumplir Pero ahora sí Uno de sus hijos Se levantaba En representante De todos los hombres Para cumplir El pedido Y el mandato De Dios No podía Dejar de morir Y tenía que ser Adán Es decir Un representante De los seres humanos Por eso se dice Que la muerte De Cristo Es vicaria ¿Qué significa? Es en representación De nosotros En sustitución De nosotros Él es De nosotros Por eso Él puede Cargar tu maldad Por eso Él puede Cargar tu pecado Por eso Él puede Sustituirte Porque Él forma Parte De la humanidad Al hacerse humano Los judíos Hoy en día Dicen No Está mal No puede Haber un Pagador Del pecado Sustituto Ni vicario ¿Por qué? Porque dice Toda alma Que pecare Esa morirá Y ya no van A recibir El castigo De sus padres Y nada Sino cada uno Va a pagar Por su propio pecado Claro Está hablando De una situación Específica Que Ezequiel Estaba hablando Al pueblo De Israel Porque ellos Tenían Una creencia Totalmente Paganizada Del tema De las maldiciones Generacionales Que porestámoslo Acá porque Nuestros padres Esto Y aquello No Ustedes Son responsables De su pecado Eso le quería Decir Ezequiel Pero En el macro De la Biblia Vos ves Que si podía Haber un sustituto Alguien Que tenga Una muerte Sustituta Y vicaria Porque es Hijo De Abraham A quien Se le prometió La promesa De que Él iba a bendecir La familia De la tierra Es hijo De David A quien Se le prometió Que él Iba a ser El rey Él es El profeta Que verdaderamente Trae Todo el macro De Dios No solamente Uno de los profetas Que predicaban Fragmentadamente Él es el profeta Prometido Por Moisés Que va a traer Toda la visión De Dios Él es ese Poster Adán Hijo de David Y es aquel Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Él podía ser Representa A Abraham Representa A David Representa Moisés Representa Adán Es más Cuando hablamos A Abraham Es más Que claro O ustedes creen Que Dios Se agradaba De decirle a Abraham Abraham Vení matarle A tu hijo Para demostrarme Que me amás No Abraham va A Isaac Porque Isaac De Isaac Tenía que venir La promesa No era de Ismael Y va a entregar A Isaac Y Dios le dice No Ahí tenés Un carnero Y el carnero Ocupa el lugar De Isaac Quiere decir Que Jesús Es Puede ser Nuestro perfecto Salvador Sustituto Por eso se puede cumplir En él Por un nombre Entra la muerte De todos Pero por un nombre Y la obediencia A él La bendición Y la justicia Para todos Él es Un hijo De Abraham Un hijo De David Y un hijo De Adán Nació El vino De una mujer Así que No tenga miedo En decir Que él Puede ser Tu sustituto El pecado Hermanos Que es causa De la muerte Era algo Que tenía que destruirse A través De la muerte No había otra manera No, no Era por una cuestión De declaración Por amor Nomás Un juez justo No puede Meter Justamente Ustedes pueden ver A la figura Que es un símbolo De la justicia Que es la diosa Que tiene tapados Los ojos Y la balanza Así ¿Qué significa eso? Que no puede Meter emociones No puede Juzgar Parcialmente No puede Dejarse llevar Por La circunstancia Tiene que Ver objetivamente La conducta Y la circunstancia Que se Que se dio Para juzgar Conforme a la ley Es una Es un símbolo Dios también No podía dejar No podía ir en contra De él La muerte Tenía que darse Es por eso Que Cristo Jesús Gente linda Tuvo que morir No solamente Era venir Y cumplir Toda la bendición Porque los pactos Decían El que hace Esto Va a ser bendito Y va a tener Vida eterna Jesús podía Tener vida eterna Nomás si Él ya Cumplía toda la ley Pero él vino Para espiar Los pecados Del pueblo Tenía que hacer Cargo Tenía que hacer Cargo De las maldiciones Maldito Todo aquel Que esto Maldito Todo aquel Esas maldiciones No te asustan A gente de otro Eronomio Quiere salir Corriendo Él es También La figura De la maldición Porque Él es El que carga El castigo De nuestros pecados Él lleva Nuestra enemistad Él lleva Nuestra rebeldía Él lleva Todas las consecuencias De esos pecados Jesús haciéndose cargo De la propia muerte Tenía que morir Si alguien iba a sacrificarse Por el pecado Tenía que morir Y el sumo sacerdote De Esa De ese tiempo Cuando estaba Jesús Jesús le había resucitado A Lázaro Y cuando le resucitó A Lázaro Y todos Le conocían a Lázaro Que era un gran capé Él estaba Por todos lados Entonces la gente Le conocía a Lázaro Y sabían que él murió Jesús por eso A propósito Dejó un tiempo Para que Lázaro Todos sepan Que murió Dejó pasar el tiempo Fue a solucionar Otras cosas Todos le criticaron ¿Por qué Lázaro Se va ahí? Él no le va a sanar A tu hermano Y amigo Dejó que pase el tiempo También para cumplir Una tradición judía Que decía que cuando Venga el Mesías Él podía salvarle A una persona En el cuarto día Deja que pase el tiempo Toda la comunidad Sabía que Lázaro murió Bueno ¿Qué pasó? Se iban a albar Los muchachos A tomar su vinito Y veían así Lázaro Lázaro Está ahí comiendo Está tomando vino El pueblo Se volvió loco Él es Dios Él es el Rey Él es el Mesías Tal es así Que cuando Él Tiene que entrar A Jerusalén Todos ya Bendito el que nombre Viene en el nombre De Dios Le querían coronar Como Rey ¿Y qué dijo el sacerdote? Acá se pudrió todo Es mejor que muera uno En vez de que todo el pueblo Porque tanto fue increíble El tema de que Lázaro Estaba resucitado Que ellos iban a ponerle A Jesús como Rey Y como ya creían Que Dios estaba ahí Con ellos Que es Roma Que sos Roma Que sos Imperio Romano Delante de Dios Así estaban ellos Acá está nuestro Rey Que viene en un burrito Este resucita muerto Hace esto ¿Quién sos Roma? ¿Quién sos Augusto César? ¿Quién sos Ponzo Pilato? Y los sacerdotes Tuvieron miedo Y dijeron Acá se va a armar un tema Y no van a venir encima Y la nación Y la nación va a ser destruida Mejor que muera un solo hombre En vez de que todos perezcamos Estaba profetizando La manera de la salvación Y la salvación Una Y para terminar Hermanos queridos La gran salvación Por medio De la fe En Cristo Jesús Dios Desde el comienzo Estaba salvando Por gracia Adán tenía que obrar Para tener vida eterna Él incumplió ¿Y qué pasó ahí? Dios le dio Gracia Le prometió Uno de tus hijos Va A pisar a la serpiente Y él va a traer la salvación Le prometió a Abraham Todo Fue promesa de gracia Pero entró Moisés Y como fue condicional De ciertas cosas Entonces todo el mundo No Ahora la salvación Es por obra Tenemos que cumplir la ley Tenemos que cumplir la ley Aún los judíos Dice En el Nuevo Testamento Que escribe el apóstol Que ellos tenían una venda Porque ellos le amaban a Dios Tenían celo de Dios Pero no tenían El verdadero entendimiento De que la ley Te llevaba a Cristo De que la ley Lo que te quiere mostrar Es que Ah No puedo agradarle a Dios No puedo Con mi propia fuerza Pero Señor ¿Será que puede ser propicio Y darme una salvación? Eso es lo que la ley Quería hacer Entonces Del Antiguo Testamento En todo momento Nosotros vemos Hasta que Abacud Dice una palabra increíble El justo Por su fe vivirá Cuando Abacud Estaba profetizando El pueblo Estaba en problemas Venían Ya venía el juicio Las cosas estaban difíciles Y el Señor le dice El justo Por su fe vivirá Es mi confianza No son ustedes Ustedes rompieron el pacto Pero yo Voy a hacer Un nuevo pacto Como dijo Jeremías En los posteros días Voy a hacer Un nuevo pacto Y pondré Mis leyes En sus corazones Testamento En el idioma De la época En que se puso Testamento Significa alianza Y significa pacto El Antiguo Testamento Es algo que ya No se puede usar Pierde el uso No Es eficaz Para salvarte Es eficaz Para guiarte Al nuevo pacto A enviarte A guiarte A un salvador Eterno Que puede ser Tu sustituto Y que no solamente Se enfrenta a la muerte Sino que vence A la muerte Ese es Cristo Jesús Nuestro Dios La Biblia dice Que el justo Por su fe Vivirá Porque Si el justo Tiene que vivir Por sus obras El justo Está destituido De la gloria de Dios No hay ninguno Bueno Ninguno Que busque a Dios Dice la Biblia Pero no Del punto de vista De bondad humana Acá muchísimos Son buena onda Acá Hay muchísima gente Que Vamos a comer Un asadito Y seguramente Vamos a reírnos Por horas Vamos a jugar fútbol Vamos a hacer cosas increíbles Seguramente Más de uno Tiene esa bondad De ayudar a los pobres Pero no está hablando De esa bondad humana Que Dios mismo Le dio al hombre Por eso dijo ¿De qué sirve Amar a los que te aman Si los gentiles También hacen eso? Porque eso es parte De la imagen de Dios Nosotros Ustedes sabían eso De hacer cosas buenas Socialmente hablando Y proyectarnos Para hacer una sociedad mejor Todos queremos eso ¿Acaso la gente dice Hoy me despierto Quiero la maldad del mundo Vamos a destruir este mundo? No, no hay así Difícil Habrá Pero cuando la Biblia Habla Que por cuanto Todos pecamos Estamos destituidos En la gloria de Dios Está hablando Que hemos quebrantado La ley de Dios Que somos hijos De Adán Y que nosotros Nos hemos revelado A Dios De que Dios En su amor y justicia Nos regaló La vida Y nosotros Constantemente Hemos tomado La decisión De alejarnos Una y otra vez De Dios Él nos quería traer Hasta los mundanos Van a saber Las veces que sienten Que hay algo divino Que le está trabajando Es más La palabra Entusiasmo Viene una palabra Pagana Que la gente Decía que en los momentos Difíciles Ellos Sentían como que Una fuerza divina Estaba sobre ellos Y podían lograr Cosas increíbles Por ejemplo En los momentos De guerra Quitaban fuerzas Increíbles Para defender Su nación Defender a sus hijos Entonces ahí surge La palabra Entusiasmo Que tiene que ver Más que nada Con el tema De cosas espiritistas Pero viene por ese lado Enteos también Después La palabra Enteos Más ya hacia este lado Cuando se Se vuelve más latina La palabra Enteos Llenos de Dios Hasta la mundana No tiene eso Pero cuando hablamos De la salvación Hablamos que no hay Ningún justo Todos hemos pecado Todos nos hemos Descarriado ¿Qué significa Descarriado? Dios nos puso En la eternidad Un camino Pero nosotros Como somos seres Inteligentes Seres capaces Voluntad propia La capacidad De decidir Entre el bien Y el mal Tomamos Nuestras propias Decisiones Y le Ninguneamos A Dios Le dejamos En visto A Dios Después somos Maleducados Con Dios Robamos A Dios Su gloria ¿Qué significa Que robas A Dios Su gloria? Toda la gloria Humana Que vos tenés Tus capacidades Cognitivas Tus capacidades De salir adelante Tus capacidades De negociar De hacer Todo tipo de cosas Eso viene De una chispa Que se llama Dios Porque sos Imagen De Dios Y estás Usando cosas Que le Perteneces Pero no No es que Él Ah Estás usando Cosas mías ¿Cómo puede ser? No Él te quiso Dar eso Y lo peor De todo Que Él Te dio Y te concedió Todas las cosas En gracia Y a pesar De eso Le hemos dado La espalda Pero a pesar De que Él nos ha dado La espalda Él preparó Todo el antiguo Pacto Para mostrarnos El nuevo pacto El Salvador Jesucristo Y envió A su Hijo Para morir Por nosotros Y no solamente Limitarse Para algunos Sino para Todos Los que quieran Creer Muchos son Los llamados Pocos Los escogidos En el antiguo Testambén Todo se empezaba A tejer Las promesas Para una salvación Por fe La fe Es confianza La fe Es hoy No es La fe Mañana Es un error Muchas veces Decir La fe Tendré Fe No si la Biblia Dice La fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La fe Que es Es una certeza La fe Es una convicción Vos estás esperando algo Pero vos tenés la convicción De que eso Que estás esperando Es una realidad En tu vida Entonces La salvación Depende Netamente De la obra De Cristo Y de confiar En Él Como Salvador Vos hoy podés Poner en tu mente Cualquier circunstancia Que pongan en tu vida Es incredulidad Nomás Porque si vos decís No pues yo pequé Yo destruí mi familia Yo hice esto No yo estoy No soy No tengo capacidad De entender Tal vez las cosas espirituales Todas esas cosas En realidad No estás creyendo El argumento De Dios Porque La fe Es argumento Ustedes sabían eso Hay cosas Hay cosas de la vida Que todos podemos Descubrirlo A través de la ciencia Los métodos científicos Pero están las cosas Inmateriales Que son del plano De la filosofía Y la teología Por ejemplo El amor De donde venimos A donde vamos Cuál es mi propósito En esta vida Eso no te puede decir Un laboratorio De ciencia No te puede decir Un laboratorio Dos más dos Tres Cuatro Ahí Hacer todo El método científico Relacionado Al propósito De tu vida O de que vos Te sientas feliz O te sientas triste En esta vida Esas son esferas De la filosofía Son esferas De los argumentos De la sabiduría De los argumentos Y la fe También es eso Porque la fe Está sentado A que Dios Te muestra De Génesis Apocalipsis De que Él Te ama Y que entregó A Cristo Para tu salvación Y tu fe Está argumentando Está en ese Argumento Y Dios Te argumenta De que Él Te puede salvar Como tú Argumentando Todo este tiempo En las figuras Y los símbolos De que Él Es ese Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Pero aquel Que no cree Dice No, no No porque Yo creo que venimos El Big Bang Yo creo que venimos Los monos Y asienta Toda su base En teorías Al final Su Dios Argumento O el argumento Que Él Termina creyendo Es a quien Él se inclina Y termina Viviendo una vida De acuerdo A esa sabiduría O ese argumento Del cual fue convencido Y tiene convicción En ese argumento Pero hoy Le pido Al Espíritu Santo Que te convenza Y que veas Que Jesús Es el Señor Que Jesús Te amó Que Jesús Te escogió Que no hay nada En este mundo Que pueda separarte Del amor de Dios Que si algún pecador Acá Como todos nosotros Somos Porque dice Que todos hemos pecado Estamos instituidos En la gloria de Dios Dice que un pecador Que se levanta Y viene a Cristo Él no le va a echar fuera Ninguno que viene a mí Yo no le echo fuera Es un argumento Muy Convincente Dios nos ama En todo el Antiguo Testamento Vimos Vemos la promesa Que la salvación Es por fe Pero esta salvación Viene por un argumento Y la fe Viene por oír La voz de Dios No puede haber fe Si no oís La voz de Dios Y la voz de Dios Se escucha En todas las naciones A veces pensamos Señor Hablame Y esperamos Una voz audible No Estás fallando Es una lucha De sabidurías Y de argumentos Tiene que haber Una iluminación Del entendimiento Por eso dice la Biblia Cuando ellos iban caminando Jesús Le abrió El entendimiento Para que entiendan Las escrituras Es una luz Que Dios te da En tu intelecto Para que entiendas Que Él es Dios Que sos pecador Y necesitas un salvador Y que Él ya pagó Por tus pecados Entonces Dios te va a traer Esa luz A veces muchos Acá estamos y decimos No Dios no me habla Dios no me habla Dios no me habla Mentira Hace rato Dios ya estuvo Iluminando entendimiento Te pregunto ¿Entendés la salvación? ¿Entendés que Cristo Es ese mediador Del nuevo pacto Y el que trae Las nuevas promesas? ¿Entendés que era Su sacrificio El verdadero sacrificio Que Dios iba a hacer Para que vos seas salvo? ¿Entendés eso? ¿Lo crees de corazón? Dios te está hablando ¿Quieres a Dios? Hay algo en tu sentimiento Que se movió acá Que quemó acá Que dice Le quiero a ese Dios Quiero esa prédica Quiero venir los domingos Quiero conocerle ¿Sabes quién te habló? El Espíritu Santo Te habló Porque Él pone esos sentimientos Él hace que se te caiga La ficha Él pone esas verdades Así trabaja Dios A veces creemos Que tiene que ser Algo místico Que venga a bajarse Del cielo un ángel No, Dios es tan natural Para bajar las cosas A tierra y a tu mente Que tuvo que hacerse hombre Para que Él entienda Y como el Señor dice Y como el Señor dice Si me ves a mí Ves al Padre Ese es Cristo Y ese es tu Salvador Quiero que te pongas Quiero que te pongas en pie En este momento Aleluya Así me decís Cristo no te parece precioso Ahora No te parece precioso No tenés ganas De abrazarle a Dios No te da ganas De que Él inunde tu corazón No te da ganas De servirle ahora a Dios Ese es el Señor El que está haciendo eso Ahora es verdad Que la Biblia dice Como nosotros somos seres humanos Y que la carne todavía Opera en nuestras vidas Para eso el Señor Nos llama A juntarnos ¿Saben por qué? Constantemente hay que recordarse Las cosas espirituales Porque somos prontos A devagar En nuestros corazones Por las circunstancias Dolores Y Dios quiere hacernos acordar Cada rato De su verdad Y de su amor Termino la prédica Con esto Esta no es Una asamblea Que fue producto De una convocatoria De nosotros Los pastores Y de esta iglesia Más que vencedores Esta no es Una asamblea Que nosotros Nos pusimos de acuerdo Humanamente hablando A decir Vamos a juntarnos Y vamos a nombrar El nombre de Jesús Esta fue una asamblea Que hace dos mil veintidós años El Señor Jesús Ordenó Que se haga Esta es una asamblea Que Él dijo Júntense En mi nombre En mi nombre No creas más Que vos venís a la iglesia Porque bueno Vengo para Para cumplir con Dios No Vos venís para ser parte De la asamblea sagrada De Dios La asamblea Santa de Dios Donde Dios Está predicando Y enseñando Al pueblo De que el pueblo Tiene perdón De pecados Vengan a la asamblea A recibir bendiciones También Esa asamblea Dios instauró En la santa cena Y en su resurrección Él se Apareció Los domingos Por eso Sus discípulos Después empezaron A juntarse Los domingos No los sábados Y por eso Nosotros Las asambleas Los cultos La celebración espiritual Los hacemos Los domingos Entre todos Y Él nos dijo Una cosa Que dice Primera de Corintios Once veintitrés Porque yo recibí Al Señor Lo que también Nos he enseñado Dijo el apóstol Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Hacer esto En memoria de mí Todavía no te pido Que abras La institución Del nuevo pacto Todo lo demás Es arena Esto es lo que habla Mi carne Y mi sangre Entregada Por los pecados Del pueblo No fue una ficción Lo que vivió Jesús Él murió Él resucitó Y dijo Ahora hay perdón Para todos Los que Creen En la obra De Cristo Ese es el nuevo pacto Ya no hay otro tipo De cosas No hay otro impedimento Es Cristo Es un encuentro Con Cristo Es comer El pan Y la sangre De Cristo ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla? Gracias por ver el video.